Hola, hola a todos, yo soy Pabla Rodríguez y en el video de hoy os voy a mostrar diferentes formas de utilizar este body que es un body multiusos o multiformas como ustedes lo quieran llamar Bueno, entonces lo que tiene este body son unas tiras muy largas que las puedes amarrar de diferentes maneras para que... para que... para que se puedan amarrar de diferentes formas y así utilizarlo de muchos estilos con una sola prenda Entonces, empecemos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si te gustó el video, dale manitos arriba y no olvides suscribirte. Por aquí abajito está el botón para que hagas clic. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!